La Asamblea General de Carácter Ordinario de la Asociación de Olímpicos Mexicanos en este año 2023 ha tenido como propósito no sólo reconocer la historia olímpica de nuestro país que está cumpliendo su primer siglo de existencia de manera institucional. 2,133 participaciones en 28 ediciones de Juegos Olímpicos de verano y en 10 Juegos Olímpicos de invierno. Hoy se hace pertinente el reconocer a este ejército élite de olímpicas y olímpicos de nuestro país que estamos modernizando nuestra normativa a fin de consolidar un trabajo con la Academia Olímpica de México, con la Comisión de Atletas y con las instituciones del deporte a nivel municipal, estatal y federal a fin de que los valores olímpicos vayan trascendiendo en este propósito. Adicionalmente se conformó el nuevo Comité Ejecutivo 2023-2027 que integra a mujeres y hombres de diferentes épocas, de diferentes disciplinas y que tenemos el propósito de consolidar, reitero, este camino a París 2024.